Ahora les tocará escuchar al DJ que tiene la música que les gusta Y los dejará eléctrico DJ Alexi ¡Joderos son! ¡Disney nosotros! Quiero decirte esta noche sin vacilación Que ya no aguanto lo que traigo aquí en mi corazón Me gusta tanto me enloqueces Y no lo puedo ya ocultar En todos lados me apareces Como ilusión en mi mirar Es un secreto que tan solo quiero compartir Con esos ojos que le han dado luz a mi vivir Que en esta noche no hay más luna Que como tú me alumbre malas Que mi alma crece una fortuna Por tanta dicha que me das Te quiero, te quiero Se oye en mi pecho Ese grande amor que me has hecho Latido a latido Te siento conmigo Yo quiero ser más que tu amigo Yo no tengo tiempo para odiar Pues yo solo creo en el amor Y por eso con facilidad Yo te puedo dar mi corazón Tú bien sabes que esa es la verdad Pues yo solo tengo para ti Lo mejor de mi sinceridad Y lo ardiente de mi frenes Me grita, me grita Me grita, creenme Que yo soy tu amor El odio y el rencor No es para ti Me grita, creenme Que yo te puedo dar Con gran facilidad Mi corazón Si tengo que contarte amor Pensarás que exagero Yo amo Yo amo a una loca incurable Que usa mi romba No me ve defectos Y tengo que contarles más La conocí en la oficina Yo era el más nuevo de todos Siempre le dejaba Una nota sin firmar La mujer de mi vida no es normal Demasiado sublime Demasiado Que hice yo Para ganar El milagro ¿Cómo puede caberme Tanto amor Si apenas la pruebo Y sabe a cielo Y su luz puede alumbrar Con sus ojos Con un beso El pueblo entero Yo te voy a enseñar Cómo se hace la maraca Yo te voy a enseñar Cómo se hace la maraca Escucha con atención La forma sencilla y exacta Escucha con atención La forma sencilla y exacta Agarra una tapana Le haces un huequito Le echa la bebita Le envíte ese palito Agarra una tapana Le haces un huequito Le echa la bebita Le envíte ese palito Y dale maraca 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 Y meterlo en su vainita Meterlo en su vainita Meterlo en su vainita Ay ve que va a llover Y el camino es culebrero Camino es culebrero El camino es culebrero Pero como me voy yo Me voy pa' quemadero Me voy pa' quemadero Me voy pa' quemadero Se me para la cabeza Me da vuelta el corazón Cuando veo esa cueimita Casi pierdo la razón Se me para la cabeza Me da vuelta el corazón Cuando veo esa cueimita Casi pierdo la razón Para mi golpe la cueimamela Que por eso digo que la quiero más Para mi golpe la cueimamela Que por eso digo que la adoro más Oigan, este ritmo bien cerroso y pegajoso Y que tiene a todo el mundo de alborotos Si, ustedes van a escuchar Y como dice Mami Melo mima, melo mima, melo mami Ey, melo mima, melo mima, melo mami Cuidado Poneme a mamá Y como dice Mami, melo mima, melo mima, melo mami Ay, mi morena, si baila de lao Este es sabroso y cantante, tumba de lao Este es sabroso y cantante, tumba de lao No vas a bailar, no vas a gozar Porque es un ritmo sabroso y galleguito No vas a bailar, no vas a gozar Porque es un ritmo sabroso y galleguito Tan solo quiero que tú lleves en compás Moviendo la cadera, con ritmo y con soltura Tan solo quiero que tú lleves en compás Moviendo la cadera, con ritmo y con soltura Luego tú verás que toda la gente Báila mi tomón porque es un ritmo caliente Luego tú verás que toda la gente Báila mi tomón porque es un ritmo caliente Es tumbaíto, es tumbaíto Porque es un ritmo sabroso y galleguito Es tumbaíto, es tumbaíto Porque es un ritmo sabroso y galleguito Lo bailan las negras, también los negritos Lo bailan las viejas, también los viejitos Lo bailan las gordas, también los gorditos Lo bailan las chamas, también los chavitos El amor sí que no no es conveniente Y lo más probable es que se acabe El amor sí que no no es conveniente Y lo más probable es que se acabe Pero como las negras son calientes Buscaré una negra pa' que mame Pero como las negras son calientes Ay, buscaré una negra pa' que mame Ay, pa' que mame, ay pa' que mame Buscaré una negra pa' que mame Ay, pa' que mame, ay pa' que mame Buscaré una negra pa' que mame Ay, pa' que mame, pa' que mame Buscaré una negra pa' que mame Pa' que mame, pa' que mame Buscaré una cadira pa' que mame Dos lazos que nos unen tiernamente Un camino que juntos se nos de andar Dos puertas siempre abiertas a quererte Mis brazos y el corazón para amar Mis brazos siempre abiertos porque esperan Mi pecho no se cansa de esperar El corazón me dice que te adela Que por ti se desespera Que no le hagas más pena Y el corazón me dice que te adela Que por ti se desespera Que no le hagas más pena Recuerdo aquella vez que yo te conocí Recuerdo aquella tarde pero no me acuerdo ni como te vi Pero si te diré que yo me enamoré De esos tus lindos ojos y tus labios rojos Que no olvidaré Con esa canción que lleva Alma, corazón y vida De esas tres cositas nada más te doy Y aunque no tengo fortuna De esas tres cosas te ofrezco Alma, corazón y vida y nada más Alma para conquistarte Alma para conquistarte Yo para quererte Mi vida para vivirla junto a ti Alma para conquistarte Alma para conquistarte Corazón Para quererte Mi vida para vivirla junto a ti Y sigue la tarántula maestrada Douglas Barroso Pozo Madero Soy de Isleiro Soy de Isleiro Salto Alma para conquistarte Corazón para quererte Mi vida para vivirla junto a ti Mi vida para vivirla junto a ti Alma para conquistarte Corazón para quererte Mi vida para vivirla junto a ti Se acaba la papa Se acaba el maíz Se acaban los tomates Se acaban las cigüeras Se acaban los melones Se acaban las arañas Se acaban la bocate Se acaban los mamones La cosecha de mujeres Nunca se acaban 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 Se acaban las papas, se acaban el maíz, se acaban los tomates, se acaban las cigüeras, se acaban los melones, se acaban las naranjas, se acaban los aguacates, se acaban los mamones, la cosecha de mujeres, nunca se acaban. Jacobo Soto, hermano mío, esta es la tuya pero con madero show de este servidor Ineiro Soto, para Jenny Lane y Jenny Ren Soto mis hijas. Yugliel Barroso, oso. Uh, ya va bien. Hilario Soto, piepe. Joaquín, hacia adelante. La cosecha de mujeres, nunca se acabó, la cosecha de mujeres, nunca se acabó. La cosecha de mujeres, nunca se acabó. ¡Que viven todas las mujeres de Venezuela y del mundo entero! ¡Mira, compadena! ¡Sí! ¡Mira, compadena! ¡Sí! ¡Ah, qué han sido brinchiostros! ¡Ah qué pasó, Pablo? Gracias. 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 Gracias.